¿Cómo estás durmiendo? ¿Cómo está tu concentración, tu memoria, tu salud cerebral? ¿Te sientes vital o más bien agotado? ¿Tienes problemas metabólicos o de inflamación? Bueno, puede que te falte un nutriente esencial, el Omega 3. Es lo que dice la literatura, los papers, las investigaciones, que el Omega 3 contribuye a que la persona concilie el sueño en forma más apropiada y no tenga despertar precoz. Segundo, uno de los datos que mejor se ha reportado para el Omega 3 es el control de los triglicéridos. Existen muchísimos papers y meta-análisis que han demostrado en población humana que un alto índice de Omega 3, EPA y DHA, reduce los triglicéridos de forma muy sustantiva. Y los triglicéridos es un factor de riesgo cardiovascular. Una persona que está con nivel de estrés, el riesgo de sufrir alzas de presión también es algo que lo acompaña. Existe un meta-análisis publicado hace un año atrás, en julio de 2022, con casi 5.000 pacientes y más de 70 estudios clínicos. Lo que este meta-análisis mostró es que aquellas personas que consumen 2 a 3 gramos de EPA y DHA al día reducen o ayudan a reducir de forma significativa su presión arterial. Ahora, esto debe estar acompañado por conductas de vida. Los ácidos grasos Omega 3 más importantes son el EPA y el DHA y permiten que nuestro organismo administre la inflamación de la mejor manera. Tiene la capacidad de resolver la inflamación. Porque la inflamación va a ocurrir frente a cualquier agresión, un mecanismo de defensa es la inflamación. Y esa inflamación tiene que ser resuelta en algún momento. Son nutrientes muy importantes y se deben consumir a lo largo de toda la vida, desde el embarazo hasta los últimos años de vida. Rodrigo Valenzuela es investigador de la Universidad de Chile y logró constatar tras una investigación en estudiantes que el DHA, compuesto del Omega 3, está asociado a un mejor rendimiento. El cerebro humano es rico en DHA, tiene una alta concentración de DHA. Y hay múltiples estudios que han demostrado que este nutriente es importante para el desarrollo cerebral, desde la vida hinchoterina hasta los primeros años de vida, pero también influye en aspectos como el aprendizaje, la memoria, la conducta. Y nosotros publicamos ya algunos años un trabajo en que precisamente logramos asociar que a mayor puntaje en la prueba de selección universitaria, ya fueran hombres o mujeres, observamos mayores niveles de DHA en sangre. Y este es un ácido graso que favorece la comunicación neuronal, lo que llamamos también procesos de migración neuronal, en la medida que el cerebro va haciendo, sinaptogénesis, plasticidad neuronal. Y eso se ha relacionado mucho con mejor conducta, mejor aprendizaje. Incluso se ve que en jóvenes que tienen altos niveles de DHA en sangre, se relacionan mejor con sus pares, tienen una mejor respuesta frente a situaciones de estrés. Por ejemplo, frente a pruebas. Estos estudios se han hecho en Estados Unidos y fue algo muy similar a lo que nosotros demostramos en el estudio que se publicó en Chile hace ya algunos años. Omega 3 de origen vegetal encontramos en frutos secos, chía, linaza, pero cuesta mucho su conversión en EPA y DHA. Por eso se recomienda el de origen animal. Lo ideal es que comamos EPA y DHA ya formados como tal. Y ahí lo primordial es comer pescados y mariscos dos veces a la semana. Lamentablemente prácticamente no lo comemos, comemos muy poco. Ya lo mismo que los mariscos. Y si no se consume, hay suplementos nutricionales que los aportan. En el país hay buenos suplementos nutricionales que aportan EPA y sobre todo DHA, que es un nutriente que nos interesa mucho pensando en el cerebro. EPA más DHA pensando en el corazón. Y hay suplementos que los aportan. De 900 miligramos hacia arriba pensando en el cerebro. Cuando estamos hablando de reducir triglicéridos, por ejemplo, recomendamos 2 gramos o 2.000 miligramos de omega 3 al día. Lo mismo que para la hepatoprotección. Sobre todo frente al hígado graso no alcohólico. Tienen múltiples aplicaciones estos ácidos grasos. El tema de la regulación de la inflamación, que hoy día hay mucho interés por la mala alimentación que promueve un estado proinflamatorio. Estos ácidos grasos son importantes. Los pescados que ingieren los niños contienen metales pesados como el mercurio. En la forma de metilmercurio, la capacidad cognitiva también se ve prejudicada. Eso está así. Y por lo tanto, los autores señalan que frente a esa incertidumbre de la pureza de los mares, de la calidad del pescado que estamos ingiriendo en cuanto a contaminantes, el apoyo a través de suplementos que demuestran a través de certificaciones que son bajos en contaminantes de todo tipo o con niveles mínimos muy controlados de metales pesados a nivel de certificación, son realmente un aporte para la salud cerebral de las personas. Miguel, ¿en qué nos tenemos que fijar cuando vamos por un suplemento de omega-3 para tener calidad finalmente? Para que un suplemento de omega-3 sea realmente efectivo, debe aportar una apropiada cantidad de EPA y de HA. Y eso... Aquí se señala, ¿no? Claro. Dice 400 de HA y 800 de EPA. Claro. Eso es lo que muestra la etiqueta. Ya. Pero existen ciertas acciones que se pueden hacer para demostrar que eso es real. Fíjate que este envase tiene este sello que está acá que significa, que muestra ahí, que dice que es IFOS. Ya. IFOS significa International Fitch Oil Standard, es decir, el estándar internacional para los aceites. Una de las cosas que revisa IFOS tras cada lote de fabricación es que efectivamente las cápsulas contengan lo que dice la etiqueta. 1200 milígramos de omega-3 funcionales, que son los que tienen las propiedades en nuestro organismo. Por otro lado, es muy importante saber de dónde viene el aceite. ¿Cuál es la fuente de dónde se ha obtenido? Y eso no es algo que debamos dejar de considerar, pues los mares están contaminados. Y existe una certificación que se denomina ORIVO. ORIVO es una certificación de origen noruego, donde ellos, a través de análisis de huella dactilar, muestran que el origen de los peces a través de los cuales se obtuvo el omega-3, en este caso, provienen del Pacífico Sur. En este caso, de anchoveta, donde se muestra que 99.9% del aceite proviene de esta fuente marina. ¿Y por qué eso es tan importante? Porque la anchoveta, y en realidad, y en general, los peces, ciertos peces del Pacífico Sur, son peces de pequeño tamaño, no concentran contaminantes, y tienen una alta carga de omega-3 por cada 100 gramos. Este es el sello que muestra la certificación ORIVO, y que, en definitiva, controla el origen del aceite. Un origen del aceite nos permite saber si los mares del cual se obtuvo es un mar que está altamente expuesto a contaminantes. Por ejemplo, los mares que están en el norte de Europa están muy contaminados. Pero los mares que están en el Pacífico Sur, nuestras costas, imagínate tú que son menos contaminados que aquellas zonas geográficas que te mencionan. El omega-3 también está asociado a la salud metabólica. Hay una serie de funciones que son claves en nuestro organismo, principalmente el efecto antiinflamatorio que tiene a nivel de metabolismo. Hay estudios que muestran cómo ayuda a sensibilizar la acción de la insulina, y además tiene un importante rol en la salud cardiovascular. El EPA es el que se ha estudiado un poquito más en este efecto metabólico, sobre todo en la baja triglicerio, y también la sensibilización a la insulina. En personas sanas, por lo menos un gramo. Ya en personas que están presentando algún grado de inflamación, hablamos de inflamación, inflamación inmunológica, inflamación silenciosa de bajo grado, que puede ser desde un cáncer, una resistencia a la insulina, una alza de triglicerio, o enfermedades inflamatorias también, como la artritis reumatoidea, o enfermedades autoinmunes son clave. Ahí ya las dosis son mucho más altas, yo diría por lo menos unos 5 gramos hacia arriba, de omega 3. Y ahora hay que ver el omega 3, si lo vamos a querer más concentrado en EPA, buscando quizá un efecto más metabólico, cardiovascular, o también puede ser más concentrado en DHA, muchas veces cuando buscamos un efecto más a nivel de sistema nervioso, pero ambos son igual de importantes.